Gracias por seguir con nosotros. Sabe usted, el Movimiento Cívico Nacional dio a conocer cuántas excusas se han presentado por parte de los diputados para no llegar a las sesiones ordinarias dentro del Congreso de la República. Han sido más de 500 las excusas. El Movimiento Cívico Nacional dio a conocer el número de excusas que los diputados han presentado para no ir a trabajar. En total, 131 congresistas han presentado 512 excusas. Entre estas hay varias. Por ejemplo, por quebrantos de salud o por tener compromisos previos. Lo más recurrente son excusas por compromisos adquiridos con anterioridad y nos llama la atención esto porque un compromiso adquirido con anterioridad es la obligación de participar en las sesiones plenarias. Entonces, ¿por qué comprometerse para el día que ya saben que va a haber sesión? Lo vemos como algo poco lógico. Luego hay otras excusas sin detalle en su gran mayoría y muchas por quebrantos de salud. Vemos a un Congreso que podría estar con muchos compromisos y con diputados muy enfermos. Vemos algunos casos extraordinarios como el de la diputada Virna López, de quien se ha hablado, que ha faltado por motivos de salud. Sin embargo, en ninguna de sus 15 excusas hacen mención a esos quebrantos. Hace o presenta excusas sin detalle, sin ningún detalle. Digamos, los tres diputados con más excusas son la diputada Lesslie Hueso con 19, la diputada Virna López con 15 y el diputado Mario Rivera con 15 también, de diferentes motivos. Una de las excusas curiosas es la del diputado de Huehuetenango que faltó porque debía asistir a la feria patronal de Santa Cruz Varillas. Otras como Gregorio Nolasco, que pide excusa para faltar toda una semana del Congreso o a las dos sesiones que se van a dar esta semana para asistir a la feria de Santa Cruz Varillas, que es el municipio donde es oriundo, ¿verdad? Y vemos ilógico que él tenga que estar presente en toda la feria. Dice usted, el presidente del Congreso, Pedro Muadi, aseguró que él no está para estar revisando el por qué faltan los diputados, que es una responsabilidad personal, asegúrate. El presidente del Congreso, Pedro Muadi, se refirió al informe del Movimiento Cívico Nacional sobre las excusas que presentan los diputados para no asistir a trabajar. Según Muadi, es responsabilidad de cada congresista presentarse el hemiciclo. Según el jefe del legislativo, la ley no obliga a los dignatarios de la nación a presentar una excusa debidamente justificada. Es obligación de los diputados presentarse y esperaría el pueblo de Guatemala y yo como presidente que los diputados asistan a todas las sesiones. Obviamente esa es una decisión personal de cada diputado y cada diputado tendrá que responder por sus asistencias o sus inasistencias. La obligación que tienen es de venir y de estar aquí. La ley es clara en ese sentido y la ley, lo único que le exige al diputado es una excusa no justificada. Entonces con que el diputado presente una excusa no justificada es suficiente. pero el deber aquí es un deber ético y profesional y no es una cuestión de que si se les descuenta o no se les descuenta. Se les eligió para estar aquí y creo que deberían de estar aquí todas y cada una de las veces. es su obligación. Se les convoca siempre y deberían de presentarse.